Y hasta aquí FL Studio 20. Para el que no lo sepa, el 20 es porque es el 20 aniversario de FL Studio. Imageline ya lleva 20 años. Subiremos pronto un par de vídeos contando un poco la historia y el porqué del cambio de nombre y curiosidades. Pero hoy vamos a ver esta nueva versión. Y molaría, lo que yo creo que más os puede molar, es que veamos el programa por dentro y qué novedades trae. Pero antes de eso, quería enseñaros que cuando entras en la web, ya te sale. A mí, yo no lo sabía. Y entré por casualidad y me llevé una sorpresa enorme. Aquí en la página principal te cuento un resumen de lo que hay y de qué va. Pero yo creo que lo mejor es ver el programa por dentro. Si lo tienes comprado, no tienes que hacer nada. Te tienes que ir y descargártelo. Puedes bajarte también un trial. Así que si te vas a Download FL Studio, pues ya te va a salir para que lo puedas descargar tanto para Windows como para Mac. Y de eso vamos a hablar ahora mismo. Vamos a abrir el programa, que ya lo tenemos aquí. Si no habéis visto las betas, si no las habéis utilizado, venís del FL Studio 12 normal o del 11 incluso, vais a encontrar muchísimas novedades. Si por el contrario ya has estado probando las betas, no notarás gran cambio. Pero sí que verás algunas cositas nuevas que han incluido. Lo primero que quiero comentaros es que ahora FL Studio 20 también está para Mac de forma nativa en 64 bits. Y que los proyectos son compatibles entre las versiones de Windows y Mac. ¡Súper interesante! Así que creo que voy a abrir algún que otro proyecto y empezamos a ver pues algunas cositas que trae. Visualmente pues ya veis que aquí han cambiado estos controles. Los han hecho redonditos. Aquí el cambio de partitura a canción pues lo tenemos aquí. Aquí tenemos la posición de canción. Han cambiado algunos controles que vamos a ver ahora. Y la barra esta de arriba, si le das a secundario, la puedes poner diferente. Puedes poner que sea pues como es en FL 12, en Mac, ahí veis, Compact. Bueno, y la que viene por defecto. Aunque la puedes editar tú mismo aquí, en Edit. ¡Perfecto! Yo creo que FL Studio 20 trae bastantes mejoras. Las primeras que os voy a nombrar, que ya las hemos visto en algún que otro vídeo, pero aún así me parecen interesantes. En el playlist ahora tenemos muchas más pistas. ¡500! En el mezclador ahora tenemos 125 canales. Eso es brutal. Ya sabéis que estas cositas ya las hemos ido viendo en algún que otro vídeo, pero ya os digo, esto es una review de FL Studio 20, a diferencia del FL Studio 12, de la versión normal. Olvidándonos de las betas, que ya nos iban introduciendo un poco en cómo iba a ser este nuevo FL Studio, que para mí sí que trae algunas mejoras. Otra cosa que me mola, que han mejorado, es que si por ejemplo hacías un mashup a diferentes velocidades y automatizabas la velocidad, si aquí le dabas a, quédate automación clip, no le podías dar play a cualquier sitio de la canción. Eso fue un error en las betas bastante interesante, si hacías mashups pues te hubieras dado cuenta. Ahora eso lo han arreglado, y yo doy gracias. Así que bueno, yo creo que vamos ya a ver algunas funciones importantes. Ya hemos hablado un poco así por encima de algunas novedades que más se han notado. Y vamos a ver con algún proyecto que novedades más interesantes trae este FL Studio 20. Ok, proyecto abierto. Vamos a ver por ejemplo cómo consolidar una pista, una cosa super ultra mega interesante que creo que nos puede gustar a todos. Si nos vamos a esta primera pista que tenemos aquí, voy a ponerla en solo. Vale, le damos a secundario y aquí veis esto. Vale, desde que empieza la pista, desde que empieza la canción, vamos a darle y le damos guap de 4 bits. Bueno, esto lo voy a dejar subido porque como lo he instalado hace un rato. Así a nivel rápido, la instalación de FL es la misma que vimos en otro vídeo. Y la licencia, si lo tienes comprado, te va a servir. Las actualizaciones son totalmente gratuitas. Eso es una cosa que FL Studio lo lleva haciendo desde siempre y es así. Yo me he descargado este FL 20 y ya lo estoy utilizando sin ningún problema con mi licencia. La licencia vale tanto para Windows como para Mac. Es un apunte que quería hacer rápido. Vamos a darle Start y lo va a guardar. Si os fijáis, ha creado una subpista con lo mismo pero en guap. A mí me parece súper interesante esto porque a partir de ahora podrás exportarte una pista y si estás utilizando un plugin, pues quitarlo y quedarte con la pista y ya tenés la pista exportada tal cual. Me parece una herramienta súper útil. Si, por ejemplo, queremos unir cosas de varias pistas, vale, vamos a imaginar que queremos unir... Me voy hacia abajo, pues vamos a imaginar las percusiones, ok. Vale, ahora vamos a seleccionar esto. ¿Queremos unir eso? Pues nos iremos aquí a la esquina esta de aquí, a Tools. Y aquí vemos esto. Podemos elegir una de las dos. Y lo mismo que antes, vamos a darle Start. Si os fijáis, ha creado también una subpista y lo ha unido todo. Mola, ¿eh? En el resto de la pista no ha hecho nada porque no habíamos seleccionado nada, solo había seleccionado esta zona. Puedes seleccionar todo y tener en una pista, pues, varias. Si, por ejemplo, has hecho, pues, con samples varias pistas, puedes hacer una, que te quede como una pista todo. Yo creo que estas dos herramientas te pueden servir muchísimo. También algo muy similar, pero que también te puede servir muchísimo, es si, por ejemplo, tienes esto, que ahora mismo se había muteado automático para dejar paso al web que habíamos hecho. Y vamos a imaginar que, por ejemplo, esta pista, que es el lead, voy a buscar por aquí, está aquí, ¿vale? Vamos a decirle Render and Replace. ¿Vale? También vamos a ponerle 24 bits, vamos a subir esto, que ahora mismo lo estoy subiendo. Esto es si quiero en MP3, en OGG o FLAC, pero que así ya lo tengo subido, ¿vale? Para futuras renderizaciones. Bueno, pero lo voy a hacer en WAP 24 bits a start. Me ha sustituido por el WAP, también. Ultra, mega interesante. Yo creo que estas herramientas que han incluido nuevas te van a ahorrar muchísimo tiempo. A mí, por lo menos, me lo van a ahorrar muchísimo. Y si, por ejemplo, quieres comparar dos ideas que tienes, por ejemplo, yo quiero que aquí, vamos a poner algo muy simple, ¿vale? Tengo todo el tema aquí, vamos a silenciar esto, pero quiero que cuando entre esto, aquí no suene. Lo malo es que si borro cuatro cosas y no me voy a acordar después, ¿cómo puedo hacer eso sin destrozar el tema? Aquí puedes clonar el playlist y crear otro nuevo, otra versión. Si yo, por ejemplo, borro, vamos a imaginar, esto de aquí, esto de aquí y esto, luego tengo la primera versión que tenía como estaba antes. Eso, para mí, también es brutal. Sobre todo cuando estás haciendo dos ideas diferentes, ¿vale? Entonces puedes clonar en la ventana de playlist el arreglo, ¿vale? Se crean versiones de los arreglos que estés haciendo al tema. Vale, ahora vamos a ver para grabar un audio. 1, 2, 3, 4, ok. Bajo esto porque me estoy escuchando a mí mismo y no tengo ganas. Me lío. Ya tenemos esto grabado. 1, 2, 3, 4, ok. Perfecto. Teniendo esto, ahora vamos a activar esta otra opción que tenemos aquí. Vamos a hacer esto mucho más cortito y le vamos a decir, vamos a grabar la vocal y vamos a ver qué ocurre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ahora tendremos todo lo que he grabado por pistas y ahí podemos elegir cuál es la que más nos mola. Vamos a desmutear y vamos a ver. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Vale, me gusta más esta, pues me quedo esta. ¿Habéis visto? Súper ultra fácil. Me ha gustado mucho esto, que lo pongan así con un acceso ahí. Bueno, a mí me ha gustado. Y otra cosita más que han introducido, vamos a buscar por aquí por ejemplo el hat, es que han añadido algunos efectos más, alguna EQ, desde donde quieres, aquí veis esto, ¿vale? Vale, la modulación de la frecuencia, las modulaciones y un cutoff. Un cutoff, una resonancia, un boost para que suene mucho más gordo y grande. El start, desde donde quieres que empiece, el sonido y bueno, esto ya estaba lo que había, el in y el out. Y donde quieres que acabe este sonido, súper guay. Y donde quieres que empiece. Así que me parece bastante interesante esto que han añadido aquí, porque te va a dar más herramientas. Ya os digo que en la beta esto ya salía, pero que aquí, ahora, esto pues ya es oficial. Y si vienes desde la versión anterior sin pasar por los betas, te vas a encontrar bastante novedades. Si algunos os estáis preguntando cómo ha hecho para ver aquí la mini preview esta, pues nos vamos aquí a View. Y buscamos esto y lo activamos. Súper simple. Ok, otra cosa en el mezclador que me ha gustado es que, por ejemplo, lleva una compensación de retardo. Eso puede ser bastante interesante para mucha gente que le pasaba que cuando, que a veces había sonidos que se te atrasaban, entre comillas. Entonces, pues han añadido esto que lo hace automático o puedes hacerlo así. Si, por ejemplo, tienes varios, varios canales, ¿vale? Por ejemplo, estos que tienes varios canales que tienen cosas. Si quieres quitar todos los plugins, puedes hacerlo de una forma súper simple. Una vez seleccionados, nos vamos aquí y buscaremos la opción Reset. Y cuando le damos, te quita todos los plugins de cada canal. Vamos a hacerlo. Todos los canales han vuelto a estar vacíos. También es bastante interesante si, por ejemplo, has exportado lo que hemos dicho antes. Has renderizado una pista y esa pista de plugin no la vas a utilizar y tenías siete efectos de delays, de reverbs. Pues los quieres quitar todos de una. No tienes que ir uno por uno a quitarle aquí, etc. Entonces, pues, una cosita es que si tenías el FL Studio anterior, todos los plugins que te hubieras seleccionado ahora no te van a salir. Así que tienes que volver a seleccionarlos. A mí me va a tocar seleccionarlos. Así que tengo faenita. Así que, bueno, yo creo que este primer contacto con FL Studio 20 está muy chulo y creo que os puede molar bastante. Así que hay muchísimas cosas más que iremos subiendo poco a poco en vídeos. Así que, nada, esperamos que os guste, dadle un buen like y suscribiros a nuestro canal para más vídeos porque de FL Studio 20 hay muchísimas cosas nuevas que iremos viendo poquito a poquito. Un abrazo y hasta pronto. Chao. Una cosa más. Suscríbete para que te lleguen nuevos tutoriales para producir y el material gratis que vamos colgando. Y si ya estás suscrito, no olvides darle a la campanita para que YouTube te avise. No te pierdas nada de Refraction Productions.